Muy buenos días, saludar a todo el pueblo potosino. Nosotros como sector del transporte el día martes 29 hemos tenido una asamblea interinstitucional donde han participado las cuatro instituciones. Y ahí prácticamente se ha determinado dar un plazo de 48 horas al alcalde municipal para que pueda dar solución al problema que atravesamos con relación a lo que es la tarifa. Ya ha pasado más de 30 días después de que la consultora nos haya entregado el proyecto como también los informes, pero lamentablemente hasta ahora no tenemos un avance. Es por esa razón que los compañeros de base han determinado dar un plazo de 48 horas. Posterior a ello, si no cumplen el plazo establecido, nosotros vamos a entrar en un paro indefinido con repliegue de movilidades. ¿Desde cuándo serían estas 48 horas? Seguramente desde el lunes. Hoy día estamos sacando a la luz, estamos sacando justamente el informe para que la población también pueda tener sus precauciones porque no queremos perjudicar a la población, no queremos perjudicar a los compañeros de base. Es por esa razón que desde hoy día estamos haciendo conocerlo, estamos haciendo público para que puedan tomar sus precauciones. ¿Han tenido convocatoria del Consejo de Transporte? Para el día de hoy se ha hecho una convocatoria dentro de lo que es el Consejo de Transporte. Esperemos que se pueda dar solución para no entrar en este conflicto. Sabemos bien que no solamente el transporte va a ser perjudicado, seguramente la población de igual manera. ¿Qué se pide? Lo único que estamos pidiendo nosotros es que se pueda cumplir lo que prácticamente las solicitudes que han hecho las juntas vecinales, desdespitar y someterse a lo que el estudio tarifario iba a dejar. ¿Qué ha recomendado? Cobrar obviamente dos bolivianos. Posterior a ello se tenía que hacer una disgregación. Y eso es lo único que está pidiendo el sector del transporte, que se pueda desdespitar lo que las juntas vecinales han solicitado en su momento. Ustedes saben bien que como sector del transporte en su momento habíamos hecho llegar una propuesta de cobrar o incrementar 0.50 centavos solamente al pasaje mayor. Pero lamentablemente han sido los mismos dirigentes de juntas vecinales donde han solicitado que se pueda elaborar este proyecto del estudio tarifario. Y es por esa razón que nosotros hoy por hoy estamos solicitando que se pueda respetar lo que ellos han solicitado. ¿Y si desde el día lunes ustedes ya tendrían que salir de su ente de trabajo? Si no se da solución en las 48 horas que estamos manifestando, seguramente desde el día lunes o martes vamos a entrar en un paro indefinito. Gracias.